y buenos ramicitos ramicitos del canal bienvenidos otra vez estamos aquí en otro vídeo especial porque vamos a repetir la tercera parte de nuestro no repetir sino jugar la tercera parte de nuestro mundo sobreviviendo 30 días en el cielo hasta ahora me di cuenta de algo y ahora estas uvas miren lo que hacen no en regeneración 2 y velocidad 2 RUN BRANCHESCO VERGOLINI y estamos por probar cuánto regenera esta carne cocinada a ver 4 muslitos a ver veamos cuánto regenera esta me regeneró los 4 muslos y se cocina rápido me gusta más esta carne y saben de dónde la conseguimos de ellos así ya saben si te aleja te quitan los corazones pero medio corazones y no te apuntan miren una cabra quita la vida no pero si se salto es una cabra de nubes me da lana y carne este también te da carne pero se puede equipar miren esto, miren esto, miren esto lo tengo en la cabeza miren donde dejé mi horno vamos a llenarnos de comida y equipamiento para ir hoy al nether y buscar la fortaleza no estoy seguro si va a funcionar el tema del portal así que veamos cómo sucede nos falta uno qué raro en esta dimensión se cocina más rápido entonces y eso da lana dependiendo de su color esto quiere decir que me da lana dependiendo de su color entonces me encarteteo con esto y descubrí que hay un tipo de enderman muy raro en esta dimensión o sea vi el el no me sale la palabra y resulta que esta cosa trae nuevos biomas aparte de una mega armadura no achitada que creo que ya vimos el crafteo y las espadas nuevas es como un minecraft adventure y legends al mismo tiempo allá está el enderman ven vamos a ocultarnos para que así no nos mate y tenemos que llegar a esa isla de allá ok estos atacan igual que un enderman y quitan la misma cantidad de vida así que rápidamente ponemos un murito y hola señor enderman lo que hiciste no se te pegan tanto cuando caminan y no corren y ven me dan la fruta la fruta la fruta y también me dan estos las enderpearl miran ah pero te puedes pasar el maker muy rápido o no y te puedes tepear directamente a la isla que tu estás deseando pues no mis amigos miren esto ah no si funcionan ah claro el bicho no me dejaba entonces es que lo intenté con un bicho en la cabeza pero creo que ese fue el tema creo que le golpeé al bicho y por eso me tepe a mi pero como ven acá no aparece nada no hay problema y no tienes daño de caída si así como lo dije no tenemos daño de caída bueno vamos a dormir y en la mañana iremos al overworld por más cosas y antes que nada podemos lootear un poco el arsenal ¿cuál es el terreno? oh monedas por qué magic original ¿puedes cambiar las plumas por esto? otra moneda 22 monedas por una espada de fuego ok ok a ver qué dice esto los crasteos voy a tener que matar un wither ok no está mal yo no estoy ah esto es fácil voy a ir por el azúcar para probar esta nueva espada entonces ¿qué es el otro libro? a ver puedo ver que hay diferentes tipos de biomas información 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 no soy mucho en inglés pero me sirve esto hora de ir por algo de oro y manzanas y azúcar pero rápidamente vamos a hacer un cofrecito y vamos a guardar todo lo que necesitamos guardar para no perderlo todo así que rápidamente hacemos madera y quitamos esto y hacemos clic y clic y clic se abrieron los dos a ver vamos a dejar la madera especial no vamos a tener que llevarla porque esto también a ver vamos a dejar las naranjas el oro esta no porque me deja el libro el totem el agua el cubo me lo llevo la mesa cartel de reposo también esto dejo esto dejo estas dejo estas dejo porque las voy necesito más tarde esto también esto me lo llevo y esta la y esto dejo el mapa tampoco lo puedo perder y esto también dejo ahora si tenemos lo más necesario para ir a buscar todo ay yo pensé que era un enderman digo si acá están los enderman de dios o sea porque estamos en la dimensión del cielo y el cielo lo gobierna dios ay quien me pego ah no le voy a crear eso es el mapa ay denme un segundo perdón por eso me molestan un poco cuando cuando grabo mis amigos pero lo más raro es que miro no podemos hacer nada voy a bajar un poco el volumen a esto está bajo igualmente pero el de notificaciones porque si no ahí está no 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 ¿Dónde dije mi hoyo? Ok, yo lo tapé ¿O no? ¿Cómo había salido? Ah, es cierto, me había tepeado del portal Porque voy a tener que hacer muchas escaleras ¿Dónde dije que dejé por ese marido? ¿Dónde dije mi hoyo? Lo que sí, aquí sí tenemos el nivel de caída Es como un phantom, te molestas todo el rato Al menos sí que tenemos comida de sobra Hay mucho lag Mi celo es de poca gama, así que por eso a veces hay mucho lag que en mis videos Acá está Voy a tener que bajar a hacer un nuevo hoyo Ahí por la obsidiana Así que amigos, corta la comprensión Ahí su máquina Voy a decir porque venimos a la mina y no me recibe esto Y otro más Pero ¿por qué me recibe tanto? Creo que llega la mina que yo estaba Si porque hay antorches No, miren la lava, perfecto Y oro, perfecto Eso me va a servir mejor Me coche un zombie Bueno ¿Cuál es la cosa? Tenemos pico de diamantes Solo necesitábamos uno de oxígeno y ya lo conseguimos Ok ¿De qué me va a servir esmeralas y los aldeanos de mi isla? Estas son los monedas Estas no me sirven Pero me las guardo por si acaso si hago un arma con ellas Estas son los monedas No me da yo que lo tapé Ahora conseguimos más piedra esta es la mierda esta es la mierda bien ya tenemos suficiente ahi esta ahi otra vez me caí ahi vamos ahi vamos ahi vamos nos podriamos llevar todo el hierro y todo asi pero no se no se me da la gana de llevar pero y esto mira de esmeralda te imaginas como encontraron diamantes de esta altura de hecho creo que hay diamantes también en otro mundo porque hay crafteos que implican bloques de diamantes y en el overworld son dificiles de encontrar tal vez por ser el cielo sea mas facil de obtener estoy investigando un poco los crafteos ah voy abajo por aca bueno vamonos de aqui vamos 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 ahora necesitamos encontrar caña de azucar asi que asi que vamos para alla hay que encontrar caña de azucar hay que encontrar caña de azucar y donde podriamos encontrar caña de azucar con agua ay lo malo que no tengo un mapa de este mundo hay algo para aqui ya un rio al menos lo necesito nada mas asi que necesitamos encontrar un rio asi que necesitamos encontrar un rio vamos a activar las coordenadas asi no me voy a perder y dan lo que voy a perder este portal y la vamos a matar y la vamos a matar y listo uuuh conseguimos mas plumas ay 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 vamos a juntar un poco de madera con los fusiles porque hay castillos que me encuentren con los fusiles con los fusiles sonido sonidos 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 Ay, no, ya se hace de noche encima. Uy, su madre, casi me pudo haber muerto. Caña de azúcar, no me necesito de eso, no me pido. Uy, esa está enojada. Bien, el lago. Bueno, no sé, caña de azúcar, ahí está. Pero esto es bueno, esto es así. No sé, caña de azúcar. Ay, voy a rarragar esto. Este es lo mejor. Puieth. Vamos a hacer el esfuerzo. Oye, ya se hace de noche, y teníamos que volver. No, mejor en el otro mundo, entonces es más fácil. Aparte voy a hacer una casita. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Rápido, rápido Vamos al portal antes de que aparezcan monstruos Ay, se me está trabando Entrale Uy, ahí se estuvo cerca Me pregunto, si este árbol rojo de arándanos ¿Qué dará este árbol? Vamos a hacer lo que sea ya Vamos a dormir Conseguimos lo necesario Tenemos madera Tenemos cosas, todo tenemos Saben que dije que íbamos ya al nether Pero no, ya va a 25 minutos y no quiero dejar esto muy largo Así que ya saben En el siguiente iremos Pero ya conseguimos la obsidiana Y eso es suficiente Así que rápidamente vamos a terminar esto Por favor, no la caguemos Ahí está, perfecto Y vamos a dormir Y eso es todo Bye, bye